Este es el espacio para crear nuevos mundos, nuevas historias, nuevos recuerdos, prepárate para ser parte de una aventura épica, para descifrar enigmas ancestrales, para viajar a futuros inexplorados, para reescribir las leyendas, alístate, acompáñanos con tus comentarios y aportes porque aquí comienza una nueva partida, sean bienvenidos y bienvenidas a Roll en Casa. ¡Gracias!